El Balón Mano Ciudad Real estará en la Final Four de Colonia el último fin de semana de mayo. Todo ello después de que los manchegos le hayan dado la vuelta a la eliminatoria con el Hamburgo este domingo por la tarde. El equipo de Talandu-Sevallef necesitaba ganar por 5 goles y acabó venciendo a los alemanes por 35 a 27. En la primera mitad del Balón Mano Ciudad Real hizo un partido de matrícula de honor. Los manchegos impusieron un fuerte ritmo al encuentro en todo momento que les permitió marcharse al descanso ganando de 7 goles. Es 18 a 11 con la moral por las nubes y con un espectacular lucabalo en el extremo. En los segundos 30 minutos Ciudad Real llegó a tener rentas de hasta 10 tantos de diferencia para al final acabar ganando de 8. Lo dicho 35 a 27 y el equipo manchegos se mete en la Final Four de la Champions de Balón Mano.